¡Smithy! ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¡Venga, niña! ¡Me gusta, me gusta! Weón, siempre quedamos bots con el Smithy cuando está weón Siempre... Siempre perdemos Siempre perdemos, weón ¿Viste la pelea de paqueado ayer? Uh, peleó paqueado, no la vi Estaba paqueado Sí, lo paquearon Tengo Q, tengo Q Ay... Ay... Mátalo, mátalo Al Jhin, al Jhin, al Jhin, lo matamos Flasheó, weón, totalmente worth, literal ¿Qué? Toma, pao, culiao Pa No sé, pues dime vos Supongo Tengo miedo, tengo miedo Siento que me va a sacar la chucha, está bueno Ok Jejeje Lugares que hablan Saco wea ¿Sacaste conden? A ver, a ver, a ver, me falta un minu Ya, ya, weón, le flasheamos, le flashea, literal Flashea conden De una, antes de la pared Ya voy, 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 voy Voy, voy, voy Ya, weón Oh Encarcelada Oh Se muriciste Este pago culiao de verdad piensa que me va a matar ¿Por qué no salió la E, culiao? Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté No, pero... Si flashea le pongo igual Si flashea le pongo igual Juan, que flashea, que flashea Uy Uy Oh no, weipo, culiao Conden, 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 conden Matai, matai, matai Nooo Pégale, culiao Es real esta, weón No puedo creerlo Mira, mira ¿Tiene flash? Voy, 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 voy Voy, voy Toma, pendeja Nooo No tengo nada, weón ¿Dónde está el loco? Ahhhh Ahhhh Voy, voy, voy ¡Tení muralla, tení, tení! No, no tengo, no tengo No tengo, no tengo Ahora tengo en uno Ohhhh Tengo muralla, tengo muralla, tengo muralla Ay Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Toma, pao, culiao, me lo paso por el hoyo Y bailo Oye, pero el flash está pasado a poco, pao, weón Uhhh, que mierda Ahhhh Weón, es malo Oye, gasto ulti el trenda Cancela el back, cancela el back Yo lo mato Weón, haz que salte pa' arriba, haz que salte pa' arriba Haz que salte pa' arriba, yo lo mato Tengo que haz que salte pa' arriba, weón Va a saltar pa' arriba ahora Jejejejejejej Ay, la sué, la sué Ay, la tengo, la tengo aquí Ay, ¿ca ha sido escucho tu baratics? Comió a cama mía Bruja Ahora, ¿te puedo cancelar a la linterna? Jaaaa voy, voy, voy Ooooooo SPEAK Voy a cancelar, Saintefac. Enhorabuena, culiao. ¡Ayuda! ¿Emite? ¡Oh! Los mataba ya los dos. ¡Cagón, culiao! ¡El Nocturne quedó en uno! ¡Oh! Miren aquí, les he descubierto, soldados. Este es un animal que encontramos exóticamente en la jungla y le robamos el blue. O sea, el rojo. Y te mueres, puto. Ya, sé que no estoy ni ahí los dos. ¡Fochofocho! ¡Tuyo el trecho! ¡Ah, salió bien, Mati! ¡Estáis jugando bien! ¿Estáis jugando bien? ¡No, no, no! ¡No estoy pasando muy mal! ¡Hueón, el amarre más frigido de tu vida, weón! ¡No, me hicieron otro peor! ¡No! ¡A mí igual! ¡No, pero le sacaste la fuck! ¡Hueón! ¡A nadie soporta a Broke! ¡Lo voy a jugar en el ranking! ¡Oye, de verdad, weón! ¡Es muy bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy yo acá, acá, acá! ¡Soy tri! ¡Soy estúpido! ¡Sí! ¡Yo sé que lo diré, perdón aquí, ponga la mía! ¡Hice caca! ¡No! ¡Hueón, pichí, puto! ¡Hueón, pichí, puto! ¡Tomale lo que quieras, culiao! ¡Oye, tiso, pico, culiao! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Están los dos atrapados! ¡Toma! ¡Oh, pego más que la fuck! ¡Lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo! ¡Chuche, está enojado contigo, weón! ¡Toma, pao, culiao! ¡Weón, soy la mejor anilla su porque existo! ¡No podrías dar vuelta, el Julio lo ha matado! Eh, una preguntita. ¿Va en pesos argentinos o en dólares? ¿Hay clip de esa weá? ¿De una preguntita? Sí, de a ver, de a ver. ¡Mande, mande, mande! ¡Oh! ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¡No tiene ultisegú... ¡Ay, ayuda! ¡No tengo huevo! ¡Me va a tirar doble vez, se me equivoco de mano! ¡Uh, uh! ¡What! ¡Racky, racky, ya, ya! ¡Viene una preguntita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, sabía, weón! ¡Ah, valgo chucha! ¿Y eso que soy support, culiao? ¡Valgo chucha! ¿Qué cosa, LOL? ¿Sí, viste? ¿Corazones en el ch... ¿El LOL es divertido? ¡Support! ¡El LOL es una mierda! El LOL es una mierda, sí. ¡Ah, eso sí, divertido! ¿Y te ponían a jugar con lo que yo te matais, pues, culiao? ¡No, sí! Literal. ¡Ay! ¡Vas a agarrar a Huascar! ¡Suéltame, Pau, concho de tu madre! ¡Ay, me llegué a tunearlo, weón! ¡Dale, Gaby, mátalo, mátalo, por favor! ¡Ok, ok! ¡Confío en ti, confío en ti! ¡Ah, pero ese weón es como... ¡X3, puta, weón! ¡Nada, mentira, mi rey, pero... ¡Puta! ¡No me ganaste, su hijo! ¡Ay, perdón, manía! ¿Cómo te consigo un culión si no puedo ni yo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Toma, Pau! ¡Toma, Pau! ¡Eh, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lo encierro, lo encierro con el ulti! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo encierro con el ulti! ¡Tengo la pared gigante! ¡No, no alcanzo! ¡Tirad la pared ahí! ¡Tenís que tanquearte un poquito la... ¡No, mira! ¡A ver, a ver! ¡Te quiero ver! ¡Uy! ¡Veí! ¡Ay! 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 ¡Ah, cagaste! ¡Ah, por huevo! ¡Con mi pija! ¡Focho, voy! ¡Focho, focho! ¡Aguanta! ¡Sonia, Sonia, Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡No creo que no debéis... ¡Ah, muestra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡No pude alargarla más, weón! ¡Ay, qué chiste, weón! ¡Big Night! ¡Sí, yo, weón! ¡Tuc, tuc! ¡Mira, Pau, culiado! ¡Te voy a dejar al otro lado! ¡Uy! ¡Buena! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Aviso el Beyblade, po culiado! ¡Ay, pa allá! ¡Estaban de las Beyblade! ¡Ven pa' acá, sapo, concho de tu madre! ¡Sale, Vicente, me manda eso! ¡Sale, weón, mentidoso! ¡Ay! ¡Es el trecho, chico! ¡Venga! ¡Oh! 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 Oye, Raquel, ¿qué se siente ser una ficha fulla intergaláctica? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no!